La mesa, lecciones aprendidas en la metodología de trabajo con hombres. Nos acompañan Douglas Mendoza y Rubén Reyes, o no, no, Douglas y María Lourdes Tijerino, ya conozco a Nabel Tijerino, tú tienes nada que ver. María Lourdes Tijerino, de la Red Más, de Nicaragua, quiero decir algo, si no es la más antigua de América Central, corréganme, corréganme Douglas, es la más antigua. Realmente lo hable la antigüedad, la persistencia, el trabajo fuerte que venía naciendo en Nicaragua hace tantos años. Que van a trabajar sobre un tema, metodología de trabajo en masculinidades en redes y estrategias de comunicación. Vamos a ver un video, ustedes me avisan. Y por otro lado, Álvaro Campos y Wilber Molina, ahora sí. El instituto WEM, metodología de trabajo en grupos de hombres, la integración de la conciencia emocional y la conciencia corporal en la construcción de nuevas masculinidades en grupos de hombres. Como siempre, ustedes nos van a ayudar y vamos a darle 20 minutos a cada uno, técnicamente impecables, para después abrir un espacio mínimo de preguntas y respuestas, sabiendo que ellos bajan y que los pueden interpelar abajo. Muchas gracias por estar, comenzamos. Buenas tardes, bueno, gracias por permitirnos compartir nuestra experiencia de manera breve. En este caso, vamos a hablar de la experiencia organizativa de la red de masculinidad, la red de masculinidad en Nicaragua, y también un poco de lo que es la experiencia de comunicación a través de campañas educativas con niños, adolescentes y jóvenes. Empezando, hablando de las masculinidades en Nicaragua, queremos hacer una breve reseña, ¿verdad?, cómo es que nace la red de masculinidad. En este caso, nace de un grupo de hombres contra la violencia a una red de masculinidad por la igualdad de género, un breve recorrido por el trabajo de género con hombres. El hombre que respeta a la mujer es un hombre de verdad. ¿Dentro de los antecedentes, tenemos que en el año, o en el período, 1991 a 1993, el trabajo de masculinidad en Nicaragua surge de la iniciativa de tres organizaciones feministas de la sociedad civil, en este caso organizaciones pioneras sobre lo que es el trabajo de los derechos humanos. Estas organizaciones inician verdad como promotoras en esa defensa de derechos. Para el año 1993, se funda la Asociación de Hombres contra la Violencia. Y es 16 años posteriores, ya en el año 2007, que fundamos la Red de Masculinidad, abriendo esto un espacio de articulación a nivel nacional. La Red por la Igualdad de Género en Nicaragua es una instancia que articula, que coordina a 22 organizaciones nicaragüenses que realizamos distintos trabajos sobre género con varones de diferentes edades, en este caso con niños, con adolescentes y con hombres jóvenes, y que ellos están dentro de condiciones diversas a nivel social. Dentro de Red de Masculinidad, también, buscar a oficiar esos espacios de reflexión, de análisis sobre las normas sociales, desde la socialización de esas normas, ¿verdad?, que moldean los roles, las identidades y las relaciones entre hombres y mujeres. Las estrategias de trabajo para la Resma, dentro de ellas están el fortalecimiento de las capacidades metodológicas y políticas de las organizaciones que formamos la Resma. También, la profundización de conocimientos y enfoques teóricos y metodológicos. Asimismo, Resma incide en política y a nivel de sensibilización a través de campañas, campañas con niños, con jóvenes y con hombres. Asimismo, dentro de las estrategias de la Resma, tenemos la movilización y el activismo. ¿Qué hemos realizado? Como Resma, queremos compartir algunas publicaciones, también, esos procesos de formación y sensibilización. Dentro de ellas, ponemos algunas de esas publicaciones y campañas que posteriormente Douglas estará compartiéndonos. Dentro de los procesos de formación y sensibilización, hacemos trabajo con niños, niñas y adolescentes, promotores. ¿Cuál es la intención o el propósito de tener niños y niñas promotores? Niños que no solamente a través de talleres vienen formándose, sino procesos educativos que permiten también que ellos puedan replicar con sus pares. Dentro de estos niños y niñas promotores, abordamos todo lo que es la temática de género, sexualidad, la violencia, discriminación, pero también la explotación sexual y la trata de personas. Talleres con docentes. Los talleres con docentes tienen como intención también que se vayan haciendo procesos de sensibilización, procesos de análisis, de reflexión sobre temática de género, de la violencia también, y la explotación sexual, pero que también estos consejeros escolares o docentes se responsabilicen a llevar estos conocimientos con otros docentes. También estamos en esos procesos de formación abordando con el personal de salud, talleres de especialización, en este caso, como a través de las normativas de salud, los protocolos de atención, el involucramiento de los hombres en el parto, ¿verdad? Y en la salud materna o infantil de sus hijos y sus hijas. También hacemos dentro de este proceso talleres formativos con padres jóvenes. Entonces, dentro, no sé si dentro de los stands, compartimos también algunos materiales. Dentro de ellos está el manual P, que es donde nosotros hacemos, ¿verdad? Todo un abordaje dentro de este manual para el trabajo con padres jóvenes. En temática, el cómo ser padre. Padre, padre porque lo decidió, o padre porque realmente un descuido, ¿verdad? Y también se va abordando el cuido del bebé, el legado de mi padre. Temáticas que tienen que ver exactamente con el cuido materno infantil. También tenemos encuentros intergeneracionales. Le llamamos encuentros intergeneracionales a todo el trabajo, ¿verdad? Que se hace con los niños, con los adolescentes, promotores, pero también espacios que tienen que ver con padres y madres, ¿verdad? Cómo esos encuentros permiten el análisis, la reflexión de los padres en el proceso que van haciendo sus hijos, pero también cómo esto permite los cambios a nivel personal y familiar. También hemos aportado desde estos procesos a foros sobre paternidades afectivas y comprometidas, que ya les refería anteriormente, ¿verdad? Con padres jóvenes. Y también abordando lo que son los derechos sexuales y reproductivos en niños, niñas y adolescentes, y con el Ministerio de Salud. Queríamos compartirles también las diferentes publicaciones que hasta este momento hemos realizado, como es la sistematización de experiencias en el trabajo de masculinidades, el programa de paternidad, que es el manual P, que no sé si tuvieron todos la oportunidad, ¿verdad? Son pocas, a lo mejor, las que logramos traer, pero que sí eso está dentro de nuestra página web, que perfectamente lo pueden descargar ahí. También las guías metodológicas para el trabajo de género y masculinidad con niños, niñas y adolescentes, guías para el trabajo de docentes que son consejeros escolares. Así mismo, investigaciones, como es la prevención de la explotación sexual en adolescentes hombres, las paternidades en hombres jóvenes, y percepciones del personal de salud en el involucramiento de los padres en el cuidado materno infantil. También hemos realizado un paquete educativo para trabajar las masculinidades con jóvenes. y también se hace hombre, en este caso tenemos ahí este Gabriel Creciendo, que es una de las publicaciones, ¿verdad? Y ya para concluir, la presentación del manual por el fin de la explotación sexual comercial, ¿qué pueden hacer los varones, niños de 10 a 14 años, que también la hicimos y apoyada por ProMundo de Brasil, ¿verdad? Hemos tomado la experiencia también, ¿verdad? Una presentación conjunta, RESMA, el Instituto ProMundo de Brasil, Alianzas, Intercambios, Seis Vinciden y el Movimiento contra el Abuso Sexual. Entonces, estos son parte de los materiales o publicaciones que hemos realizado. Y, por último, solamente decirles, ¿verdad? Que el trabajo que como red de masculinidad hacemos en Nicaragua, de hecho, está sustentado, basado en esos valores humanos, ¿verdad? De ese compromiso de responsabilidad, de armonizar también las organizaciones que conformamos la RESMA en Nicaragua, que son más de 23 organizaciones, porque es un trabajo arduo, pero que yo creo que tiene un alto nivel de responsabilidad, pero también de deseo de hacer algo nuevo, de hacer también esas relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Gracias. También dentro de esta red de masculinidad en Nicaragua, estamos desarrollando diversas estrategias de comunicación y dentro de eso hemos venido trabajando en diversos espacios en la creación y promoción de campañas dirigidas a los niños, adolescentes y jóvenes. En Nicaragua, desde el trabajo de masculinidades, desde hace 23 años, una de las primeras campañas que se hacían en Nicaragua estaban dirigidas para hombres adultos. Y una de las primeras campañas que se lanzaron fue en 1998, con lo del huracán Mitch, es una campaña que se llama La violencia contra las mujeres es un desastre que los hombres sí podemos evitar. Estas fueron las primeras campañas en el 98 que apostaban al cuestionamiento del poder y de la violencia. Y luego, desde la Asociación de Hombres contra la Violencia, se promovió otra campaña que se llamó Yo soy su compañero, no su dueño, que cuestionaba todo el tema de la violencia, el control de los hombres hacia las mujeres. A partir del 2007, cuando la Red de Masculinidad por la Igualdad de Género nos fundamos, comenzamos a diseñar dentro del modelo que nosotros hemos desarrollado, que se llama Creciendo Juntos, un modelo de sensibilización y de trabajo que parte de los procesos de sensibilización y de reflexión con niños de 10 a 14 años y chavalos jóvenes de 14 a 18 años. Y en ese proceso de sensibilización y reflexión, los chavalos y las chavalas reflexionan sobre esa construcción social de ser hombre. Y en ese proceso de reflexión, se promueven acciones afirmativas donde los niños, adolescentes y jóvenes, se promueven acciones comunitarias para poder promover modelos positivos sobre la construcción social de los hombres. A partir de... En el 2007, lanzamos en Nicaragua lo que fue una primera campaña. A partir del 2007, lanzamos la primera campaña dirigida para adolescentes de 10 a 14 años y lanzamos lo que fue la primera campaña Ser Machiste Valurde. Lo que pretendía con esta campaña es el reconocimiento de cómo el machismo afecta a los chavalos, cómo el machismo afecta de la vida de los niños, adolescentes, y dentro de eso, como no habíamos trabajado ninguna campaña con niños y con adolescentes, lo que queríamos es cómo ellos pudieran reconocer que el machismo afecta a la vida de los chavalos. Y para nosotros, en Nicaragua, ser valurde ser valurde es algo de que es algo peyorativo donde los chavalos nadie quiere ser valurde. Entonces, reconocer cómo el machismo afecta a la vida de los chavalos y de las chavalas y dentro de esa campaña desarrollamos diversos materiales educativos, promocionales que reconocieran cómo el machismo afecta a la vida de los chavalos. Esa fue nuestra primera campaña que nos tiramos al reconocimiento del machismo dentro de los chavalos y reconocer que afectaba a la vida de los chavalos. Pero dentro de este proceso de trabajo, los chavalos decían ok, reconocemos que el machismo afecta a la vida de nosotros, que el machismo afecta a la vida de las chavalas, pero cuál es la propuesta que tenemos, qué es lo que podemos hacer. Y dentro de eso, ellos mismos se propusieron una nueva campaña que era la segunda versión. Si ya sabemos que el machismo es valurde, entonces, cómo podemos promover modelos positivos de masculinidades con los niños y adolescentes. Y ahí surge esta campaña que se llama Que Tuani no ser machista. Que Tuani es expresar mis sentimientos. Que Tuani es respetar a las mujeres. Y que Tuani no es ser violento. A partir de esta campaña comenzamos a promover mensajes positivos hacia los chavalos. Esta es una campaña dirigida para niños y adolescentes entre los 10 y los 15 años. Con esta campaña logramos llegar a 43 municipios y lo eje de esta campaña es la prevención de la violencia hacia las mujeres y la promoción de la expresión del afecto entre los hombres. Luego, una de las cosas que hemos visto que a partir que desarrollamos campañas educativas con nuevas propuestas para el trabajo de masculinidades con los niños y adolescentes, también miramos que adolescentes y jóvenes incorporan el discurso del cambio en su vida cotidiana, incorporan estas propuestas en estas ideas de cambio, pero no así en sus comportamientos, en la relación con otros niños, con otros adolescentes y con relación a otras mujeres. Y alrededor de eso nos comenzamos a dar cuenta también que los niños adolescentes han asumido el discurso del cambio con relación a otros niños adolescentes, con relación a otras chicas y en ese sentido nos damos cuenta que los chavalos están utilizando este discurso bonito del cambio para poder aprovecharse de la relación con otras chavalas y la están presionando para tener relaciones sexogenitales, relaciones sexuales, utilizando la violencia sexual con ellas y a partir de este discurso mostrándose ser hombres bonitos con un discurso de cambio. Entonces, alrededor de eso nos parecía muy preocupante este tema del discurso con el tema de la práctica y con el tema del alto índice de los embarazos en Nicaragua. Vemos también que las chavalas, las mujeres no pueden negociar el uso de los condones, los chavalos no respetan el no de las chavalas en estas relaciones y hay un alto índice de violencia sexual de estos chavalos que supuestamente están en estos procesos de cambio que han asumido estos cambios dentro del proceso. Ahí lanzamos una nueva campaña que se llama Ganarle a las ganas. Si ya te dice que no es no y dentro de aquellos chavalos que tienen relaciones de respeto con otros muchachos, con otras muchachas, ganarle a las ganas, ponete chispa y usa condón porque encontramos que los chavalos no están utilizando los condones en sus relaciones. Esto es una campaña que hicimos, la primera campaña en Nicaragua que hicimos en Miskito, en Creol y en Español porque generalmente todas las campañas las hacemos en el área del Pacífico en Nicaragua. También promovimos una campaña en lazo blanco dirigida a hombres de 25 a 50 años. También algo de lo que hemos hablado, hemos promovido la campaña de paternidades, promoviendo paternidades comprometidas y afectivas. Una de las cosas, bueno, ¿qué hemos logrado en general con estas campañas? Hemos logrado que se ponga en agenda pública el debate de poder hablar sobre el tema del machismo y cómo afecta la vida de los chavalos, cómo afecta la vida de las chavalas. También promovemos esta campaña desde un enfoque positivo y construimos estas campañas utilizando una metodología participativa a partir de los intereses de los chavalos, utilizando metodologías participativas, interactivas y los mensajes son construidos por ellos y por ellas. También es importante que hemos diseñado diversos estudios, grupos focales para poder construir estas campañas educativas y por supuesto vemos que tenemos algunas dificultades con relación a los estudios de impacto, a los estudios de evaluación sobre lo que esta campaña han generado más allá de poder introducir estas nuevas ideas de cambio en adolescentes y jóvenes como solamente tengo dos minutos voy a compartir cuatro spots de 30 segundos de los spots que son parte de las campañas que han sido construidas con los adolescentes y los jóvenes en Nicaragua. decirte amo, te extraño, felicidades, aquí estoy con vos, eso es ser papas. Ser papas es expresar nuestro amor a nuestras hijas e hijos con palabras pero con hechos también. Ser capaz de buscar, abrazar, besar y recibir con cariño en cualquier lugar y en cualquier momento. Al final, un niño o una niña que recibe abrazos y besos y besos de su papa se siente mejor al ir a la escuela hace mejor sus tareas pero sobre todo es una persona que se siente amada y aceptada. Abrazar a nuestros hijos e hijas también nos permite recibir su amor en un abrazo ¿y quién no quiere ser amado por sus hijos e hijas? Decirte amo, te extraño, felicidades, aquí estoy con vos, eso es ser papas. Ser papas es expresar nuestro amor a nuestras hijas e hijos con palabras pero con hechos también. Ser papas es respetar las ideas de toda la familia y de todas las personas es enseñar a nuestras hijas e hijos que todo el mundo merece respeto las personas grandes o las personas chiquitas las mujeres y los hombres en la tarea de ser papas es importante cuando respetamos a la mamá de nuestros hijos e hijas no importa si vivimos juntos o no cada vez que tratamos con respeto a las mujeres enseñamos a nuestras hijas que nadie debe defenderlas o maltratarlas y enseñamos a nuestros hijos a respetar a las mujeres en todo momento ser papas es aportar a formar mujeres y hombres que hagan este mundo menos violento y más respetuoso. pero empúfalo cuando estás así rico y tienes una gana que sentís que va a explotar todo te tiembla loco en ese momento ya no te podes parar mentira en ese momento yo la pienso dos veces ganarle a la gana ponete chispe y usa condón beat your desire get inspired and use a condón yo quiero ser un hombre de salvo esto va a ni no ser machista hacerle la gana de salvo y no es la gana bueno aplauso más fuerte Fueron livianitos. O sea, es la red de masculinidades de Nicaragua. Por favor. María Lourdes, Douglas, realmente el trabajo excepcional que hacen. Bueno, ahora vienen los compañeros del Instituto WEN, así que prestemos atención. Juro que falta poco. Buenas tardes. Vamos a compartir un poco lo que sería la metodología de trabajo en grupo de hombres y le hemos llamado la integración de la conciencia emocional y la conciencia corporal en la construcción de nuevas masculinidades en grupo de hombres. El trabajo en masculinidad requiere para nosotros varias acciones vinculadas. Requiere investigación, procesos educativos, incidencia política, revisión de la subjetividad y la parte personal, comunicación y movilización social y trabajo comunitario. Al menos requiere todas esas acciones vinculadas, integradas. Vamos a referirnos en esta presentación a la parte que toca revisión de la subjetividad y la parte personal. No vamos a hablar de la propuesta que tenemos para las otras áreas, por aquello del tiempo y para, de alguna manera, compartir lo que ha sido la experiencia de grupo. Uno de los ejes es el que tiene que ver con revisión de la subjetividad y el trabajo de lo personal. Y le hemos llamado sentir y reflexionar para transformar el método WEN de trabajo con hombres. Este método tiene algunas bases teóricas y epistemológicas, no las voy a mencionar. Unas son de teoría de género, la teoría del vínculo, la teoría estructuralista y posmoderna del poder, pero vamos, en eso voy a, no voy a retenerme tanto en eso. En la parte metodológica, la metodología de educación popular de Freire, la integración creativa de diversos modelos psicoterapéuticos y la integración del enfoque corporal. Hay dos escenarios fundamentales en el trabajo con hombres. Por un lado, el trabajo con hombres, que nos lleva a la construcción de un movimiento social de hombres, y las políticas públicas y la exigencia política como dos ejes que tienen que manejarse simultáneamente. Acerca de, en el trabajo con hombres, es muy importante revisar la llamada intimidad y cómo la vemos desde este método. No basta con recibir talleres de sensibilización. Es necesario que los hombres se revisen por dentro. Tiene que ver con el mundo privado, con el mundo de la subjetividad. O sea, emociones, recuerdos, vivencias, historia temprana, vínculos tempranos. Y desde las teorías psicosociales contemporáneas, Giddens, Juergens, Smith, la intimidad es también un asunto político y socio histórico. O sea, lo personal y lo íntimo son también asuntos políticos de transformación. En ese sentido, habíamos dicho que hay tres pilares básicos en el método. Educación popular, revisión de experiencia de vida, donde vamos a tratar de integrar emociones, pensamientos y conductas, y la conciencia corporal. En toda esta área, la técnica básica siempre va a ser hablar. Hay que hablar mucho con los hombres, hay que escucharlos mucho, pero eso no basta. El hombre tiene que sentir aquello que está hablando. Tiene que sentir en el cuerpo lo que está hablando. Otras características que tiene este método, enfoque comunitario, ecológico, etc. Voy a brincarme esa parte para... Este método también respeta y se adapta a la diversidad de los hombres, independientemente de la diversidad que tenga, y tiene como eje transversal el significado de ser hombres. Y hay que brindar herramientas correctivas. Es muy importante que el hombre cuente cómo aprendió a ser hombre, pero que nos cuente experiencias de vida, donde se movilizan recuerdos, donde se movilizan emociones, pero que también nos diga qué pasa en su cuerpo cuando nos está hablando de eso que está viviendo, o esos recuerdos, o eso que está sintiendo, qué correlato tiene en el cuerpo. Y también hay que darle herramientas correctivas, porque los hombres pueden decir, ok, estoy dispuesto a renunciar a la violencia, pero si no tiene destrezas en cómo va a manejar el enojo, y cómo va a manejar los celos, o cómo va a tener una comunicación afectiva, esa revisión y esa reflexión se queda muy corta. O sea, no hay una relación directa entre tomar conciencia de que soy machista, de que ejerzo violencia, y no quiero ejercerla, eso automáticamente no lo lleva a adquirir destrezas para prevenir la violencia. Hay que darles esas destrezas concretas, enseñárselas porque no caen por su propio peso. Nosotros, en nuestro método, se integra el saber popular con el saber científico, el papel del terapeuta psicólogo, con el papel del promotor de grupo no psicólogo, que ha pasado por un proceso de revisión, y ambos son los que manejan y conducen los grupos de crecimiento. No es un grupo de psicoterapia, le hemos llamado crecimiento emocional, o crecimiento personal. Hay lugares donde no hay profesionales en psicología, y son los hombres los que llevan a cabo el proceso. Algunos compañeros han descrito el método como abrir los ojos y generar un despertar. Se conectan a partir de un tema propio de la vivencia masculina, y se interpelan desde lo personal. ¿Qué necesita el hombre para este proceso? Un colectivo que le brinde seguridad y confianza. Para poder hablar, necesita un colectivo que le brinde seguridad y confianza en un ambiente de empatía, aceptación y calidez. No es que vamos a aceptar el discurso machista o el discurso violento. No es que vamos a aceptar la conducta. Pero como persona, necesita y merece un espacio para hablar y para empezar a hacer la deconstrucción de la masculinidad. Hablar sin sentirse criticado, atacado o estigmatizado. Y un ambiente lúdico. Porque también los hombres resignifican jugando. No solo hablando, sino también jugando. Que el proceso tenga su propio ritmo, con un ambiente de simbología masculina, y que sea el mismo el que se cuestione. Tratamos de que sea el mismo el que se dé cuenta de cómo está violando derechos, o de cómo no habla lo que necesita, o de cómo no es capaz de decirle a la pareja lo que él está necesitando de una manera tranquila. O sea, que él se vaya dando cuenta de todo esto. El método que usamos nosotros es altamente confrontativo. Es muy confrontativo. Pero con mucha empatía. Alguien piensa que es, qué contradicción. ¿Cómo se puede ser confrontativo? Es que no toleramos la violencia bajo ninguna de las manifestaciones. Y vamos a hacer que, y nuestro principio es que el hombre se responsabilice de sus acciones y que se haga cargo de lo que hizo. Por lo tanto, es muy confrontativo. Pero también es muy empático porque tratamos de que él saque, como dice Rogers, esa tendencia actualizante que todas las personas tienen. Y que saque esa parte de sí mismo que quiere cambiar. Por esa razón, es un método que solo sirve si el hombre quiere cambiar. No convencemos a nadie para que cambie. Llegan hombres por primera vez y no vuelven. No es nuestra función irlos a buscar. Porque en nuestro método llegan voluntariamente. Y si se quiere quedar, se queda. Algunos lo refieren, pero la referencia casi es de la compañera. O vas ahí o te dejo. Eso funciona más que una orden judicial. ¿Verdad? Para muchos. ¿Qué se reprocesa? El trabajo con grupos es de procesamiento. ¿Qué se procesa y se reprocesa? Conceptos, visiones del mundo, contenidos ideológicos, formas de interacción, emociones y sentimientos. ¿Y dónde está? Bueno, hay ciertos... Tenemos sistematizado qué nos aporta la corriente psicodinámica, qué nos aporta la corriente humanista y qué nos aporta la corriente cognitiva de Beck y Ellis. Pero quiero detenerme en el enfoque psicocorporal que para nosotros es esencial. Nosotros utilizamos fundamentalmente... La técnica corporal tiene muchas dimensiones. Usamos mucho la técnica de las esculturas. Usamos mucho psicodrama. La referencia constante en qué pasa en tu cuerpo en este momento. El que el hombre pueda ver mucho movimiento y mucha técnica visual. No sólo que me diga que está triste porque ya se fue, sino que vamos a hacer una escultura donde ella se está yendo y hay otro que está triste y él está mirando. Porque esa técnica de mirar permite de alguna manera incorporar y empezar a reestructurar. En ese sentido, tomamos muchos elementos de la técnica de trabajo corporal gestáltico y algunos elementos de constelaciones familiares y focusing. Entonces, es una integración como un método de creación propia tomando en cuenta muchos otros aportes de otras corrientes para integrarlas en una idea fundamental. que es básicamente construir una masculinidad diferente. Y para eso hay que desmontar. ¿Por qué lo corporal? Lo que pasa y se siente con el cuerpo tiene que ver con lo que está pasando en mi vida. Las experiencias tempranas y las emociones se graban en la memoria corporal. Los esquemas de pensamiento tienen un correlato emocional también y lo emocional tiene un correlato en la memoria corporal. Esta memoria corporal no sólo guarda recuerdos, vivencias, sino también sensaciones prelingüísticas o paralingüísticas. Por eso necesitamos aprender a escuchar el cuerpo de una forma suave y comprensiva. Entonces, si trabajamos cuerpo y energía, mucho movimiento. Como dice Weiser, oír los susurros del cuerpo antes de que éste tenga que gritar. vamos a mostrar ahora antes de pasar un video donde... unas imágenes nada más, son sólo imágenes. Sólo imágenes, no tienen audio audio de algunas de las escenas. Vean que hay mucho contacto físico, no forzado, surge espontáneamente. uso de títeres, uso de máscaras como instrumento de mediación. Y vamos a ver qué cosas produce el método ya visto más integralmente de lo que hacemos en los programas. Y para eso, ahí le paso a Wilber. Gracias, Álvaro. Hace algún tiempo ya me he dado a la tarea de empezar a sistematizar un poco las experiencias y los cambios que han tenido los hombres. Este video es una pequeñísima muestra de algunos cambios que hemos visto en ellos y habla un poco también de los espacios que tenemos para apoyar a estos hombres. Música 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 Música